En días anteriores presuntos delincuentes visitaron el domicilio de la reconocida vendedora de diarios, Piedad Cadena, más conocida como La Negra Pilar, quien diariamente vende los periódicos a una esquina del mercado municipal en la calle José Joaquín de Olmedo y 11 de noviembre. Su hijo Juan Carlos Quezara nos contó por dónde ingresaron los presuntos pillos para llevarse dinero en efectivo, un televisor y un ventilador que pasa a los 250 dólares. Barrio 11 de noviembre, vamos a irnos aquí al afectado, quien nos va a narrar las cosas, cómo se han dado, ¿no? Yo, dice pues, dinero en efectivo, por qué se han metido, más señalándolos, a ver, por aquí he encaminado, y han llegado hasta dónde. Esta es la ropa suya que ha dejado el mañazo, la señora es vecina de nosotros, esta es la ropa suya que el mañazo ha dejado, mire, 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 mire. ¿Cuánto se llevan de dinero en efectivo? 150 dólares, a la Pilar, mire, 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 mire. También, la ropa, había ropa, mire, 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 poca ropa ha dejado ahí, mire. ¿Esto cuándo sucedió? El día miércoles. ¿A qué hora más o menos se presume que fue? Ya, 10 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana. ¿9 y 10 de la mañana? Mire, 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 mire. ¿Por qué rebuscado? ¿Tú he dejado todavía? Mire, 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 mire lo que han hecho. Mire, mire, mire. ¿Y lo que es artefactos se han llevado? Un ventilador, un televisor. ¿Televisor de cuántas pulgadas? De 21 pulgadas. De 21 pulgadas. Mire, mire cómo baja la mesa. La mesa era destruida, ¿no? Sí, mire de ahí. ¿Dónde están los pedazos? Los tubos, por aquí estaban los tubos. Los tubos de la mesa. Mira, mire. Acá está la caja. Mire. Ya. Bueno, ustedes son escasos de recursos económicos, José Carlos. Bueno, más o menos, ¿cuánto asciende el monto que deja esto? Unos 200 dólares, 250 dólares. ¿En efectivo cuándo se lo llevaron? 150 dólares. Ahí está la evidencia. ¿Y en parte de su televisor o ventiladores, no? No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué los vecinos no han escuchado nada, no han visto nada? Sí, han escuchado a una señora aquí, pero él no quiere meterse la señora. ¿Usted va a presentar la denuncia? Sí, de ley, no, porque hasta nos pidieron, no es que se den riego, las plantas de arriendo corto se llevan. Le damos como cuatro meses. Todas esas plantas se llevan el mañazo de eso. O sea, esa planta era para pagar el arriendo de la casa. Para pagar el arriendo de la casa. Ya, bueno. ¿Y Pilar, Quichio Pilar, está también apenada? Está apenada, no es que está enfermo con diabetes, está enfermo, está más preocupada. Sí, está en el puesto. Ya, bueno, Juan Carlos, de repente ustedes son personas de escasos recursos económicos. Entonces, aparte del dinero de efectivo también se ha llevado lo que es un televisor, un ventilador. Hasta un gato me mataron. Hasta un gato se ve, un gato lo mataron. Lo mataron aquí, un patavista agotado ahí. Ya. Bueno, ¿y por dónde se meten? Por la parte de atrás, por donde entramos, ¿no? Sí, aquí veo. Miren, miren lo que ha hecho. Pues aquí, aquí rompe. Miren, miren, miren. Esta sangre, como se ha metido, esta sangre agotada. ¿Y por qué se ha metido ahí? No sé, se ha metido ahí. Ya, o sea, después no se cortó. Se cortó algo, pero miren, miren, miren. Ya. Miren, miren. Esta es la sangre, todo el proceso de la encuesta, ¿no? Sí. Miren, aquí está lo de la... Mira cómo ha hecho. Ya. Miren, miren. Miren, miren. Arrayado, ¿qué? Todo, todo. No es que tengamos tapado ahí. Sí. Ya, todo, miren lo que ha hecho. Bueno, esperemos que la gente descolabore, ¿eh? Recuperando algo, algo, algo mismo, ¿no? Que ustedes siempre viven, ¿no? De lo que la mente el periódico, ¿no? El llamado a la ciudadanía del Cantón Garandillas a extender su mano solidaria a nuestra amiga. Quien quiera brindar la ayuda puede hacerlo en el lugar de trabajo, que está ubicado en la esquina de las calles José Joaquín de Olmedo y 11 de noviembre. Les estaremos muy agradecidos por la contribución y su solidaridad con nuestra amiga.